Barrido es un software basado en el programa de Jordi Lagares Kangaroo, y como este, permite emular el barrido en cualquier otro software que no posee esa opción. Fue desarrollado desde cero porque en nuestra práctica encontramos dificultades al usar Kangaroo, por ejemplo con algunas versiones nuevas de PowerPoint. Luego además, incorporamos en Barrido otras opciones que no posee Kangaroo. Es software libre, por lo que puede descargarse directamente desde Internet. En la página antoniosaco.net, encontraremos el instalador, que abriremos y nos guiará a través de unas sencillas pantallas para completar la instalación. En este ejemplo, mostraremos cómo usar una simple presentación de PowerPoint creada especialmente con hipervínculos, para que el alumno o paciente resuelva unas asociaciones. Una presentación de este tipo requeriría que el usuario pueda mover el mouse y hacer clics para elegir la opción correcta. Usaremos entonces el programa Barrido para que el puntero se mueva automáticamente entre las opciones de la pantalla, y el usuario solo necesite activar un switch conectado a un mouse adaptado para elegir las opciones que se encuentren en esos puntos. En el modo básico de uso, sencillamente hay que marcar puntos entre los cuales luego se moverá el puntero del mouse automáticamente. Para ello, hacemos clic en el botón Grabar, y luego un clic en cada punto de la pantalla en que haya opciones entre las que luego puede elegir el usuario del switch. Una vez marcado el último punto, presionamos el botón derecho del mouse para detener la grabación. El botón Reproducir minimizará el programa Barrido y moverá el cursor del mouse entre los puntos grabados. Así, el usuario podrá seleccionar las opciones con solo hacer clic o activar su switch. Para detener el barrido, solo es necesario presionar el botón derecho del mouse. Cuando queremos agregar barrido a una aplicación en la que hay distintas pantallas con diferentes ubicaciones a seleccionar, debemos crear distintas secuencias de puntos. Para eso, tildamos la casilla Modo Avanzado y así podremos ver las secuencias. Con las primeras opciones visibles, marcamos las ubicaciones como en el caso anterior y detenemos la grabación haciendo clic derecho. El botón Más nos permitirá agregar una nueva secuencia, y pasamos entonces en el PowerPoint a la pantalla en que las opciones se encuentran en otras ubicaciones. La combinación de teclas Alt más Tab facilita pasar de un programa a otro. Pasando entonces a Barrido, volvemos a hacer clic en el botón Grabar, luego en cada lugar de las nuevas opciones, y detenemos la grabación con clic derecho. Si queremos, podemos también guardar en el disco un archivo con las secuencias de puntos grabadas, para luego usar la misma presentación de PowerPoint sin tener que volver a grabar todas las ubicaciones. Otra opción que puede facilitar su uso cotidiano es la de Empaquetar. Si tenemos un archivo que abre el programa a controlar, como por ejemplo un PPS de PowerPoint o un ejecutable de Flash u otro programa, teniendo ya embarridos los puntos grabados, dentro del modo avanzado elegimos el botón Más y luego Empaquetar. Allí buscaremos el archivo ejecutable, que conviene tener en una carpeta independiente, y observaremos que en esa carpeta aparecerá un nuevo archivo llamado Barrido y otro de Configuración. Así, abriendo directamente el archivo Barrido de esa carpeta, comenzará automáticamente la presentación con el Barrido activado. Barrido es software libre, y como tal puede ser utilizado, copiado e incluso modificado siempre que se mantenga la autoría y esta licencia. Barrido es software libre, y como tal puede ser utilizado, copiado e incluso modificado siempre que se mantenga la autoría y esta licencia.